Buenos días, un domingo más, gracias a Dios, un domingo más que Dios nos permite vivir un día más cercano a su regreso y seguimos en el Evangelio de Marcos. Hemos llegado a la sección donde Marcos nos establece una especie de paréntesis entre el ministerio de los discípulos cuando fueron enviados por Jesucristo, fue lo que vimos la semana pasada, y es el periodo que existe entre ese envío de estos discípulos y su regreso. Porque después de esta narración vemos que vienen estas alimentación de los cinco mil, de las cinco mil varones, sin incluir niñas y mujeres, pero también es cuando regresan los discípulos y le dan todos los datos, toda la información a Jesús de todo lo que hicieron. Pero entre esto, entre ir, salir a predicar el Evangelio. Y en su regreso, Marcos nos da este relato, este paréntesis entre comillas de lo que la gente pensaba acerca de Jesús y lo que estaba pasándole a Juan en ese periodo de tiempo. Entonces vemos en Marcos 6, 6, 14 al 29, que Juan fue decapitado. Antes de continuar, pues demos una breve oración. Damos una breve oración. Señor, gracias por los días que nos has concedido de vida, incluyendo este día en el que podemos honrarte y conocerte y estar juntos, aunque sea a través de las redes sociales, que no es lo ideal, pues no hay contacto físico, no hay comunión. Entonces te logramos, Señor, por que tu iglesia no se arrodille ante el mal. No nos demos por vencidos, no nos desanimemos, sino que continuemos en la lucha permaneciendo en ti. Te rogamos, Señor, nos permitas entender lo que tú escribiste a través de seres humanos y nos has entregado durante todos estos dos mil años, Señor, en el que tu iglesia te ha estado esperando. Te damos las gracias, Señor. Permítenos continuar esperando que sea, si fuera necesario, otros mil años a cada generación. Permítenos instruirles, instruirnos primeramente en tu palabra, vivir de acuerdo a ella y, pues, instruir a nuestros hijos de acuerdo a tu palabra, que te conozcan, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, con esto, te rogamos a Dios también que nos permite entender lo que hice, ¿verdad? Entonces, vayamos directo al relato de muerte de Juan el Bautista. Y dice el texto, O yo, el rey Herodes, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes, y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo de allí, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Pues aquí pareciera que hay una tragedia, ¿verdad? Un santo de Dios es decapitado por causa de una persona que amaba el poder terriblemente. Y bueno, pues sí, el poder le pertenecía, el poder entre comillas, porque la autoridad final era de Roma, del imperio romano. Pero este rey, ¿verdad? Cuyos impulsos eran de lujuria, era la forma en que vivía. Entonces Marcos nos está narrando aquí algo, pues, que Juan el Bautista, pues reconocía que era pecado delante de Dios. Lo cual muchos de nosotros dudamos en confrontar en nuestros días. Vemos a gente que peca y no decimos nada. No nos queremos quizá meter en problemas, o queremos respetar a la gente, o queremos tolerar a la gente, o no queremos que se nos consideren como revoltosos. No sé, habrá muchas razones, pero nos falta ese deseo por mantener los estándares de Dios y comprometemos la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, Juan le está diciendo a un rey, ¿verdad? Con poder para hacer lo que él quiere, básicamente, excepto por lo que Roma diga, finalmente, pues que no le es lícito tener la mujer de su hermano Felipe. Hoy en día vemos que hay matrimonios que fracasan de la misma manera. Se casan de esta manera hoy, ¿verdad? Era la mujer de fulano y ahora es la mujer de mengano y resulta que eran parientes o algo por el estilo. Entonces, ya el divorcio es visto como normal, como necesario. Sí, desafortunadamente, hay unos matrimonios que son tormentosos, pero creo que hay otros asuntos en esa situación. En fin, el punto aquí es que se nos habla de un rey, ¿verdad? Y hay una comparativa entre dos reyes, el Señor Jesucristo y el rey Herodes. El Señor Jesucristo es un rey compasivo, es un siervo que está sirviendo al pueblo verdaderamente, ¿verdad? A través de sanarles físicamente, de liberarles de posesión demoníaca, de proveerles. Vemos más adelante en el siguiente texto de alimentos, ¿verdad? Pero lo más importante es que este rey está interesado en la salvación eterna de nosotros mismos, no nada más de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestro placer instantáneo. Está interesado en nuestra eternidad. Quizá tú y yo no pensamos en nuestra eternidad todos los días. Pensamos en el día de hoy. Pensamos en qué vamos a comer. Pensamos en qué es lo que va a pasar el día de hoy. Quizá qué va a pasar en un par de meses. Planeamos nuestras vacaciones. Planeamos qué vamos a hacer con nuestro tiempo. Pero la verdad es que carecemos de esa tensión de que si el día de hoy fallezco, ¿en dónde voy a pasar mi eternidad? Entonces todos mis talentos y todos mis grados universitarios o mis lo que tú quieras, ¿verdad? Mis logros no me sirven para nada. ¿Por qué? Porque cuando confronté a Dios sin Jesucristo, pues sin su justificación, ¿verdad? Pues estoy literalmente frito. Frito porque pues no habrá justificación para mí por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que es Jesucristo. Y no se habla de religión aquí, sino de algo que te va a pasar. Si tú quieres ser budista o lo joven, no sé si eres budista, pues no creo que estés viendo este video, pero si por alguna razón te atoraste por aquí, bueno, si piensas que eres ateo, si tienes tus dudas, lo que tú quieras, ¿verdad? El día de hoy fallecer sería sin Cristo algo grave. Si el día de hoy falleces en Cristo, pues para ti es una bendición. Quizá para los que se quedan, tus familiares, pues será triste, pero para ti es de gran bendición. Pero aquí vemos cómo Juan Marcos nos presenta esta tragedia en una forma pues que nos hace considerar lo que estamos haciendo. Aquí Juan el Bautista se levanta y establece que lo que está haciendo el rey es ilícito. Bueno, el rey al que se refiere aquí es el rey Herodes Agripa, ¿verdad? Que no es el mismo que el rey Herodes el Grande. Perdón, no estoy hablando de Agripa, perdón, quise decir Antipas. Hay tanto Herodes aquí, Herodes Felipe, Herodes Antipas, Herodes Araquelao. Entonces era una sucesión de Herodes, ¿verdad? En fin, quise decir Herodes Antipas. Aquí Marcos nos da ese detalle. Entonces, dice Herodes el Tetrarca o Herodes Antipas. Este no es Herodes, que decía Herodes el Grande. Este rey es regente de Galilea en ese tiempo. ¿Qué es un regente? Bueno, es la persona que rige una monarquía durante la minoría de edad de alguna persona o del heredero legítimo o, en este caso, la ausencia de un soberano verdadero. No es que hubiera una ausencia, pero Roma no podía permanecer sin reyes, ¿verdad? Entonces Roma establecía los reyes que ellos necesitaban y por esa razón ellos obtuvieron, de alguna forma, pues el privilegio de regir toda esta región. Bueno, ¿qué significa Tetrarca? Jefe, es un jefe de una cuarta parte de un reino o provincia. Por eso él nada más recibió Galilea y Perea como su reino. Bueno, entonces, el hijo mayor de Herodes no era Antipas, era Arkelao y va a parecer vivido entre 23 y 18 a.C. Él heredó Judea, él heredó Samaria e Idumea. Bueno, Herodes Antipas reinó entre 20 y 39 d.C., ¿verdad? Era hijo de la Samaritana. La información que encontré dice que es Malhase, fue tetrarca de Galilea y de Perea entre los años 4 y 39 d.C. Freccia fue creado en Roma junto con Arkelao y su medio hermano Herodes Filipo o Felipe. A la muerte de su padre, Octavio Augusto le otorgó la tetrarquía de Galilea y de Perea. Entonces, si te das cuenta, no fue una herencia de padre a hijo, sino que Roma todavía tuvo la última palabra, ¿verdad? Para poder casarse con Herodías, la mujer que aparece en el texto, él tuvo que repudiar a su legítima esposa, ¿verdad? Que era hija de Aretas, Aretas IV. Este rey era rey de los Nabateos, un reino árabe con capital en Petra. Obviamente enfurecido, Aretas ataca a Herodes Antipas y, bueno, pues, la única intervención, él salvó la vida, por decirlo así, fue la intervención del gobernador romano de Siria, Lucio Vitellio, que evitó la derrota completa del señor Antipas, de Herodes Antipas. Herodías era la hija de Aristóbulo, hijo de Herodes el Grande, o sea, hermano de Herodes Antipas. Entonces, Herodes Aristóbulo era hijo de Herodes el Grande y de Mariamne. Entonces, Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande y Maltas. Entonces, Herodes el Grande, quien después mató a sus dos hijos, también mató a su suegro, mató a medio mundo, pensando que la gente quería quitarle su poder. Entonces, los que lograron sobrevivir, ¿verdad? Ya heredaron parte de ese reinado, pero no por que fuera la última palabra de Herodes el Grande, sino que Roma tuvo que ver en esas decisiones. Entonces, Herodes Antipas era tío de Herodías. Era tío de Herodías. Herodías era hija de su hermanastro. Entonces, era aquí todo un relajo. Entonces, puedes ver de antemano que, pues, hoy en día vemos que eso tampoco es lícito para nosotros. Nosotros no lo consideramos bueno que mi sobrina sea casi conmigo, ¿verdad? Sería absurdo. Además de pensarlo, hasta sientes repulsión. Entonces, en esos días, pues, era, no nada más era el hecho de que era la hija, era la esposa de su hermanastro, sino que además era también su sobrina. Entonces, era un relajo. Esto era un, había muertes, había este tipo de incesto y, pues, no confiaban en nadie. Era una familia bastante notoria. Era violenta y hacían todo lo que fuera posible por ganar ese poder. Y lo vemos en el caso de Herodías. Bueno, este es el, de grosso modo, pues, un poquito de historia del señor rey Herodes. Y este rey Herodes escuchaba la fama de Jesús, escuchó la fama de Jesús, lo cual nos permite entender que Jesús no solamente era un buen hombre, como mucha gente piensa en el día de hoy, por eso lo digo, que era un gran profeta, bla, bla, bla. Sino que escuchó todo lo que Jesús hacía. Entonces, un rey está confirmando que lo que Jesús hacía era de verdad. Entonces, dice que, el texto nos dice que su nombre, el nombre de Jesús, se había hecho notorio. Y para nosotros en nuestros días, en este día, qué tan notorio es el nombre de Jesús entre la gente el día de hoy, qué tan popular es su nombre. Probablemente no es popular, porque no estamos predicando con efectividad, no nos estamos empapando del evangelio. Y bueno, parte tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos. Parte tiene que ver con nuestros propios deseos. Parte tiene que ver con nuestra indiferencia. Y bueno, pues, nuestra falta de compromiso, ¿verdad? Muchos queremos escuchar el evangelio, pero no leemos el evangelio. Y bueno, pues, la fama de Jesús no ha crecido, porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, desafortunadamente. Nos gusta escuchar que todo va a estar bien. Nos gusta escuchar que Dios nos ama. Nos gusta escuchar, pues, lo básico, ¿verdad? Pero no estamos haciendo nada por engrandecer el nombre de Jesús. Algunos que lo hacen, pues, tienen mucho trabajo, lo hacen bien y alcanzan a mucha gente. Pero otros que no estamos haciendo tan efectivos, pues, quizá deberíamos de considerar lo que estamos haciendo. En fin, dice el texto que el rey de Rodes, sabiendo que había cometido este crimen, él determina que Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, ¿verdad? También vemos su superstición un poco aquí. Por eso le acredita a Juan los poderes de Jesús, ¿verdad? O a Jesús esos poderes, porque piensa que es Juan el Bautista que ha resucitado. Irónicamente, algunos de los fariseos habían dicho que Jesús tenía esos poderes porque Satanás le daba esos poderes. Ahora vemos a un rey diciendo que Jesús tiene esos poderes porque es Juan el Bautista. Entonces, la identidad de Jesús, aún en estos días, era como irreconocible. Los familiares de Jesús, de acuerdo a lo que Marcos nos ha estado relatando, pensaban que estaba loco. Entonces, pues, sí, definitivamente Jesús causaba revuelo. Y, bueno, sigue causando revuelo en nuestros días, ¿verdad? Cada vez que hablas de Jesús es de una u otra. La gente viene a él o simplemente le rechazas. Y eso tiene un final trágico que no vemos, ¿verdad? Porque hoy en día, hoy, domingo, si tú quieres verlo así, y tienes todos tus beneficios, y amaneciste con salud, y has desayunado, o lo que tú quieras, ¿verdad? Tu cafecito, lo que tú estás disfrutando el día de hoy, pues, ves que la vida sigue, sigue normal, normal, ¿verdad? Porque todos los beneficios, misericordios de Dios, son cada mañana nuevas, ¿verdad? Y las cuales gozamos, parece que la vida, pues, sigue así, y no hay juicio, ni vendrá juicio, porque, pues, así está todo bien. Pero Dios ha establecido un día para juicio, y el hecho de mandar a su Hijo a salvarnos, pues, habla mucho de su amor y de su misericordia. Han sido dos mil años de misericordia, por cierto, y de gracia, suficientes para muchos de nosotros para venir a Cristo. Pero el tiempo se acaba, y a su debido tiempo, este nombre que mucha gente confunde, ¿verdad? O que menosprecia, es al que vamos a dar cuentas, es al que se le ha dado el juicio. Dios Padre le ha otorgado a él ese derecho. Algunas de otras personas en el versículo 15 tenían sus propias opiniones, ellos pensaban que era Elías. Entonces, vemos que la identidad de Jesucristo era, pues, todavía dudosa. Viendo, ¿verdad? Y escuchando las obras de Jesús, todavía pensaban que no era Jesús, no era él mismo, sino que era alguien más. Entonces, esto lo esperaba muchas personas en esos días, porque pensaban que Elías debía de venir antes que el Mesías regresar. Entonces, otros pensaban que era un profeta, como los del Antiguo Testamento. Daniel, Isaías, Jeremías, ¿verdad? A los cuales se les mató también. A lo cual, Jesús, después, cuando, en el relato de los evangelios, vemos que Jesús mismo dice que Juan era un gran profeta, el último, quizá, ¿verdad?, de los grandes profetas, y como él no ha existido ninguno. Y vemos que Herodes, certifique ello pensando que Jesús, resucitando personas, sanando personas, liberando personas de demonios, ¿verdad?, es Juan. Nos habla mucho de lo que Juan era capaz de hacer. No por sí mismo, sino por poder de Dios. Y recuerda, todo lo que Dios nos da, todos los beneficios, todos los dones que recibimos de Dios, son para nuestra gloria, para que le digamos a la gente lo espiritual que somos. Para nada te sirve eso, eso es vanagloria. Lo que está pasando aquí es que cada vez que Dios te da un don, es para que realices un trabajo. Juan recibió todo esto para realizar un trabajo. Predicar el arrepentimiento de los pecados. Si tú no te has arrepentido, si tú no dejas de hacer lo que a ti te agrada, ¿verdad?, y menosprecias lo que Dios dice que es santo, y no lo practicas, la santidad, tu meta no es la santidad, pues entonces vives en transgresión, transgresión de las leyes morales de Dios. Y si no te vienes al arrepentimiento, pues morirás como cualquier otra persona. Morirás en el infierno de personas que detestaron o menospreciaron a Jesucristo. Y ese era el trabajo de Juan, predicar el arrepentimiento, lo cual está haciendo aquí, lo cual no le gustó a una persona, y por esa razón lo querían matar. Vemos en el texto que al oír Herodes, lo que Jesús estaba haciendo, en el versículo 16, declaró, este es Juan, el que yo decapité. Entonces sí reconoce sus acciones, ¿verdad?, y dice también que ha resucitado de los muertos. Entonces era esa conciencia de Herodes que le estaba acusando por su crimen y que constantemente pensaba que Juan iba a regresar por él, ¿verdad? Quizá pensaba que Juan había regresado a la vida, había resucitado, quizá para tomar venganza. Vemos esto porque era común en la familia de Herodes, ¿verdad?, traicionarse, asesinarse, hablar mal entre ellos, cuidarse la espalda porque no confiaban en ellos. Era cosa común entre su familia. Entonces pensaba que quizá Juan había resucitado con esa intención de venir a tomar venganza. Entonces, en el versículo 17 nos dice Marcos que era el mismo Herodes el que había enviado y prendido a Juan. Entonces lo hacen responsable. Sí, fue Herodes Antipas quien envió y lo prendió a Juan. Y además le encadenó en la cárcel y vemos que Mateo nos dice que pasó ahí un año en la cárcel. Y todo esto por causa de su mujer Herodías. Hay mujeres que independientemente de lo hermosas que son o inteligentes, son un riesgo para cualquier persona. En este caso esta mujer entregaría hasta su cuerpo, ¿verdad? Se entregaría a las más bajas acciones con tal de obtener poder, ¿verdad? Con tal de obtener lujos, con tal de obtener lo que ella quería. Y esta persona que hablaba de justicia, Juan, ¿verdad? Hablamos de arrepentimiento y hablamos de santidad. Estaba en su camino. Porque por él, ella podía perder esa reinada. Pensamos que era esposa de otro rey, ¿verdad? Pero era un segundón, no era un rey con poder. Y a eso hay muchas mujeres que así ven a los hombres, ¿verdad? Como la oportunidad de tener, pues, estatus, de tener lo que ellas quieran. Y si la persona no provee para ellas lo que ellas esperaban, simplemente lo dejan, ¿verdad? Entonces, es impresionante que haya mujeres así. Pero lo hay. Y esta mujer, pues, no solamente deseaba poder y gloria, sino que haría todo lo que fuera necesario en sus manos para obtenerlo. Y aquí Juan está estableciendo que lo que hace Herodes Antipas era inmoral. Era una violación del carácter de Dios, ¿verdad? Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, en el versículo 17, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la cual era mujer de su hermano Felipe, porque él la había tomado por mujer, se había casado con ella. El haberse casado no era algo bueno, pues estaba viviendo en adulterio y además en incesto. Entonces, aquella era una relación asquerosa y eso es lo que Juan le decía. Por eso es que Herodías desarrolló un rencor impresionante contra Juan y buscaba una oportunidad para asesinarle, básicamente. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, en el 18. Y era una declaración continua, era en privado y siempre se lo estaba diciendo. Entonces, Herodías tenía esa sensación de que algún día lo iba a convencer y ella se iba a quedar sin trono. Entonces, no le gustó. Entonces, el 19 nos dice que Herodías le acechaba, buscaba la oportunidad para asesinarlo. Y eso es lo que va a pasar con la gente entre nosotros cuando le decimos a la gente, esto está mal, ¿verdad? Y no queremos meternos a veces en problemas, no queremos presionar a la gente porque nos gusta nuestra comodidad. Nos gusta lo que tenemos, pero no hablamos en el nombre de Dios. Pensamos que no queremos problemas y nos hacemos a un lado. Pero aquí Juan confrontaba el hecho, ¿verdad? Y Herodías, como reacción, le acechaba, buscaba una oportunidad para deshacerse de él. El texto dice, y deseaba matarle. Entonces, vemos a un santo de Dios hablando lo que es justo, ¿verdad? Lo que es recto. Y vemos una persona que detesta eso. Siempre ha habido personas así. Y no hablamos del varón aquí, hablamos de la mujer, ¿verdad? De aquella mujer que se piensa que no, que es el sexo débil y todas las filosofías que se ha dicho acerca de la mujer en nuestros días. Pero hay mujeres que revelan estos sentimientos y son asquerosas. Son un riesgo, son como alacranes, son como serpientes. Aquí vemos el texto que deseaba matarle, pero no podía, no tenía ese poder para hacerlo. Pero si hubiera tenido el poder, lo haría, como hay muchas mujeres en este día. No se pueden deshacer del varón todavía, pero con la tecnología que existe al día de hoy, ¿verdad? Y con el poder en sus manos, estoy seguro de que quizás si pudieran se desharían de todo varón, de todo el planeta. Y aún así todavía mujeres que se levanten a favor del varón. Lo cual yo pienso que Dios les va a bendecir mucho por cuidar lo que Dios le dio a la mujer, que es el varón. Y desafortunadamente nosotros varones a veces abusamos de lo que Dios nos ha dado también. Por eso Dios nos, un paréntesis, nos anima, nos exhorta a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, ¿verdad? Dándose a sí mismo por ahí. En fin, eso es un paréntesis. En el versículo 20 nos dice que Herodes temía a Juan. Mateo nos dice que temía también al pueblo, porque le tenían por profeta. Pero aquí Herodes, Marco nos dice que Herodes le temía a Juan. ¿Por qué? Porque sabía que él era un varón recto, era un varón justo, era un varón santo. Lo cual es un llamado para todos nosotros, para ti, para mí, para vivir en santidad, para vivir en rectitud en este día. Dios, en su soberanía, va a usar esa vida, va a usar tu vida para testimonio de muchos. Y aquí Juan era protegido, inclusive Marco nos dice que era protegido por Herodes. Lo protegía probablemente de su mujer, ¿verdad? Y sin embargo, él lo escuchaba seguido. O sea que oyéndole, Herodes se quedaba muy perplejo, dice el versículo 20. Y aún así lo escuchaba de buena gana. Y esto me recuerda mucho que hay mucha gente que tienen sus pastores preferidos, sus predicadores preferidos, ¿verdad? Y siempre están escuchando a estas personas, pero no hacen los cambios que las personas les están diciendo. No hacen los cambios que la palabra de Dios establece. No hacemos esos cambios, ¿verdad? Para santidad. Entonces, nos podemos quedar perplejos por la predicación. Oh, la predicación fue genial, ¿verdad? O podemos criticar al predicador y decir, este cuate no sabe lo que está diciendo. No estoy de acuerdo, bla, bla, bla. ¿Verdad? O quizá tengas esa actitud que el rey tuvo de escuchar de buena gana. Pero no hay cambios en tu vida. Entonces, de nada te sirve porque no estás reteniendo la palabra de Dios. Es como ese fruto al cual Jesucristo nos ha hablado anteriormente, ¿verdad? Esa semilla que Dios planta en el corazón puede ser un corazón con buena tierra donde crece buen fruto, ¿verdad? Y da a 30, a 70 y a 100 por ciento se reproduce. O simple y sencillamente es esa semilla que cae entre el pedregal o poco profundo, ¿verdad? Y se ahoga o viene Satanás y quita la palabra. Así era la actitud de Herodes, ¿verdad? Lo escuchaba de buena gana. Le tenía miedo a Juan. Pero no cambiaba, ¿verdad? No quería deshacerse de sus placeres, de su lujuria. Y lo vemos en el texto aquí. Porque dice el 21, ¿verdad? Pero venido un día oportuno para Herodías, ¿verdad? Un día oportuno para ella. En que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos. Y aquí vemos a una persona que no se puede retraer. Pensando que tiene mucho poder, promete cosas que no puede hacer. Que sí puede hacer, pero que van más allá de sus deseos. Entonces, a veces es un recordatorio para nosotros de cuidar nuestra boca y de lo que hacemos y lo que decimos, básicamente. Para no meternos en problemas y meter a otros en problemas. Aquí vemos que el rey no cuida su boca, ¿verdad? Y en su fiesta, el celebrando, da una cena a sus príncipes. Y a sus tribunos, a los principales de la región de Galilea. Y entra esta mujer, la hija Herodías, Salomé. Que, por cierto, era hija de Felipe, el hermano de Agripa. Sí, ¿verdad? Ya entre tantos Herodes. Estoy hablando del mismo hered. Antipas. Yo sigo con Agripa, ¿verdad? Antipas. El hermano era su sobrina. No, era la hija de su sobrina. Entonces, ya me estoy haciendo bolas entre quién era. Pero era familiar suyo. La hija de su sobrina, con quien se había casado. Y, bueno, pues aquí vemos que su lujuria era terrible porque de aquí, cuando ella está danzando, lo cual vemos hoy en algunos comentarios que leí en algunos textos, se cree que el tipo de baile que está esta mujer realizando es como lo que vemos hoy en los table dance. Un baile muy, muy sensual que dejó perplejos a todos, ¿verdad? En aquellos días, aquello era, no lo veías todos los días. O sea, a aquella niña no le interesó. Entonces, aquí vemos que aparecer el entrenamiento de su madre para su hija es igual o peor, ¿verdad? Vemos hoy, he visto mujeres en estos días que les enseñan a sus hijas a ser de esa forma. Las niñas crecen y son más rebeldes todavía que ellas son lo que ellas son. Y ellas piensan que están haciendo un gran trabajo, ¿verdad? Porque les enseñan a no dejarse de nadie en lugar de ser mujeres humildes. Piensen que una mujer humilde es una mujer torpe y, pues, están muy equivocadas. Una mujer humilde es una mujer muy inteligente, una mujer que se domina a sí misma. Es una mujer que ayuda a otras personas. En este caso, pues, ¿no? Aquí vemos que a Herodías le importaba un comino, la pureza le importaba muy poco, los buenos modales. Y vemos en su hija, pues, todo ese entrenamiento, toda esa información que ya le ha ido pasando, ¿verdad? Esa influencia sobre su hija Salomé. Y ella danzó y agradó a tal punto a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, todos probablemente escurriendo saliva, ¿verdad? El rey le dice a la muchacha, y aquí es donde ya con algunas copas encima y con la fiesta y el ambiente y todo aquello, le dice pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aquí yo soy quien manda y yo te doy lo que yo quiero. Y le juró, delante de todos, ahí su boquita no le ayuda mucho, por lo cual tú y yo cuidamos lo que decimos, ¿verdad? No nos dejemos influenciar al punto en que decimos tonterías y cosas más allá de lo que es justo. Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. No que fuera dividir la región, sino que compartiría el reino. Bueno, ojo, le está diciendo delante de su madre, delante de Herodías, que es, por si era una vez más, su sobrina, ¿verdad? Pero le está prometiendo a la hija de su sobrina que la iba a hacer su esposa, su reino. O sea, también con ella. O sea, vemos la mente de esta persona que era dominado por el placer sexual, básicamente. Entonces, era lo que Juan estaba reprimiendo. No te es lícito. No estás haciendo la voluntad de Dios. A Herodías no le gustó, a Salomé tampoco. ¿Verdad? Y le dice, pídeme lo que quieras y te daré la mitad de mi reina. Te haré mi reina. 23, eso es lo que dice en el versículo 23. Entonces, saliendo de ahí, en el 24, nos dice que, pues, no sabía qué pedir. Y le dice a su mamá, ¿verdad? Ahí vemos la influencia de su mamá. ¿Qué quieres? ¿Qué pediremos? ¿Qué pediré? Y Herodías ve la oportunidad que había estado buscando, ¿verdad? La cabeza de Juan. Ni siquiera lo pensó. La cabeza de Juan el Bautista. Quiero a ese hombre. Muerto. Un hombre que habla del nombre de Dios. Un hombre que va delante de Jesucristo. Y lo primero que le... Lo que ya le ha estado sucediendo, ¿verdad? No son cosas muy buenas. ¿Verdad? Habitar en una cárcel con brillos durante todo un año. ¿Por cuál razón? Por hablar justicia. No la justicia propia, sino la justicia de Dios. Y no le gustó, ¿verdad? Y fue decapitado. Entonces, ese evangelio que nos predican muchos en estos días de que nos va a ir súper bien. Vamos a tener dinero. Vamos a tener salud. Simple y cuando tengamos fe. Va en contra de lo que está pasándole a Juan. ¿Tú crees que Juan no tenía fe en Dios? ¿Tú crees que Juan no hacía la voluntad de Dios? Sí lo hacía. Jesucristo habló excelente de él. Entonces, y aún así fue decapitado. Entonces, cuando nuestra fe es puesta a prueba, ¿verdad? Muchos de nosotros comprometemos la verdad de Dios porque nos da miedo. No queremos morir o... Digo, ¿a quién le gusta la idea? Pero eso pasa porque a veces no tenemos una comunión íntima con Dios. No realizamos completamente ese entendimiento. No tenemos ese entendimiento de a quién estamos sirviendo. Y obviamente cuando nuestra fe es puesta a prueba, pues claudicamos o titubeamos, ¿verdad? Pero aquí Juan predicaba la verdad, predicaba la justicia, predicaba la santidad. Y por causa de ello hubo una persona que no le pareció y vio su oportunidad. Y pide en la cabeza de Juan el Bautista. Sin juicio, sin nada, así tal cual. Le dice hoy, ¿verdad? Porque le dice 25. Entonces, ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero ahora mismo, no mañana, ni el jueves, ni la semana que viene. Ahora mismo, antes de que te arrepientas, antes de que te des para atrás, ¿verdad? Con tu juramento, quiero la cabeza de Juan en un plato, como un trofeo, como una recompensa. El cual el rey se entristeció mucho, pues consideraba a Juan. Yo creo que a este punto ya lo veía como su amigo. A pesar de la injusticia que él hacía contra él, ¿verdad? Le gustaba escucharle, le gustaba tenerlo cerca, ¿verdad? Le gustaba su propio predicador, tenía su propio predicador. Y aún así, no hacía la verdad, no practicaba la verdad de Dios. Pero a causa del juramento, ¿verdad? Y podría haber perdido, pues más que solamente haber sido tirado de mentiroso. Aquí podría haber perdido su credibilidad, su poder, su reino. Porque tenía sus oficiales ahí, ¿verdad? No quiso desechar a la mujer, diciendo, no, pues no te voy a dar eso, pídeme otra cosa. Entonces, debido a eso, por su juramento, por su palabrería, pues tuvo que cumplir lo que dijo. Y bueno, pues aquí, enseguida el rey, ¿verdad? Envía a uno de los de la guardia romana que están ahí. Y este hombre, sí, sin reparo, va y le quita la cabeza a Juan, lo decapita. Sin juicio, sin nada, algo totalmente ilegal aún en esos días. Eso es lo que hace Juan. Entonces, vemos cómo esta familia es un problema, ha sido un problema. Y es el que está a cargo de Galilea. Y es el que está a cargo de toda la región de Israel. Todos los herodes están haciendo un desastre en Israel. Y ese es el rey, el rey que gobierna sobre Israel. En comparación con el rey que viene a liberar a Israel, ¿verdad? Vemos más adelante en el siguiente texto. En la siguiente narración de Marcos, que habla de la alimentación de los cinco mil. ¿Cómo Jesús es compasivo? Jesús ve a las multitudes y siente compasión de ellos. En comparación con este rey, que lo que busca es su gloria, lo que busca es su placer, su satisfacción y la aprobación de medio mundo. ¿Verdad? Y decapita a una persona inocente. Enseguida el rey, enviándonos de la guardia, mandó que fuese traída a la cabeza. El cual fue decapitada en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha. Y la muchacha seguramente no estaba. Aquí tienes madre, la cabeza de Juan, esta es tu petición. Se la da a su mamá. Seguramente ella feliz, ¿verdad? Por lo que había hecho. Finalmente podía obtener lo que ella quería. Bueno, pues sus discípulos, los discípulos de Juan, escucharon todo esto y vinieron, tomaron el cuerpo sin la cabeza de Juan. Entonces, pues vemos a través de esta narración, el ejemplo de una persona que ama a Dios. ¿Verdad? No compromete la palabra de Dios. No compromete la verdad de Dios por satisfacer a unos cuantos, por lograr la aceptación de algunas personas o por su propia conveniencia. Hasta la vida de Dios. Entonces, la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos comprometiendo la palabra de Dios al punto en que no damos buen testimonio de Jesús? Que no estamos haciendo nuestro trabajo como creyentes. No estamos compartiendo el Evangelio por temor a la gente. Entonces, si ese es el caso, pues cambiemos. Entonces, consideramos que Dios es un Dios poderoso y aunque tuviéramos que enfrentar la muerte, ¿verdad? Pues hagámoslo porque es un Dios que es un Dios amoroso, es un Dios verdadero, es un Dios de justicia. Y bueno, pues aunque alguna vez nos haya, nuestra fe haya, sea puesta a prueba, pues pidamos a Dios que verdaderamente podamos permanecer, aunque perdamos la vida. Entonces, vamos ahora. Señor bendito, te damos las gracias por el testimonio de Juan, el testimonio de Marcos, el testimonio de Pedro, de quien creemos que Marcos recibió toda esta información, pues no fue testigo ocular, sino obviamente Pedro, quien sí estaba ahí, a quien tú instruiste para que nos instruyera también, ¿verdad? Instruyó a Marcos diciéndonos lo que había pasado, lo que pasó en ese tiempo en que Juan, quien predicaba el arrepentimiento, pues fue decapitado por alguien que, pues estaba en contra tuya, básicamente, en contra de tus leyes. Y de esto, pues Señor, ayúdanos a entender que tu palabra es vigente, que tu palabra sigue siendo santa, que tu palabra nos exige esa santidad. Y de esta manera debemos vivir, dando testimonio a muchos. Ayúdanos a vivir en santidad, sin ser valentones o groseros. Ayúdanos a no comprometer tu palabra, sino ser enérgicos, como fue Juan, pero verdaderos, como lo fue Juan, en tu palabra, Señor. Dícenos con entendimiento y con sabiduría para conducirnos rectamente en todos nuestros negocios, Señor, en la intimidad, cuando nadie nos ve, en público, cuando todos nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Que tengas buen día y Dios te siga bendiciendo.